Buenos días, aquí tenemos la válvula avanzada en las chimeneas y vamos a explicar rápidamente cómo se hace una instalación. Aquí vemos el piloto conectado en la válvula principal, tenemos el racor de conexión, preferirlo utilizamos este vigente para poder realizar las conexiones respectivas, ponemos el racor en la entrada de esta válvula, apretamos bien, ponemos la entrada, aquí la válvula verifica el sentido del gas, ponemos la otra válvula, el otro racor, ponemos la válvula de entrada, hacia esta parte, ponemos el racor, y ponemos las mangueras flexometálicas. En la salida, ponemos la manguera más larga, en estas conexiones de las mangueras no es necesario poner este pegante, pero si gustan lo pueden realizar. De aquí, conectamos el quemador, y lo disponemos hacia el sentido donde está el piloto. Procuramos que el piloto y el quemador queden en este sentido, y así damos por terminado la instalación de la chimera. Las conexiones eléctricas del piloto vienen donde dice sensor, donde dice ignitor, que es para el chispero, aquí tenemos la salida de las válvulas electromecánicas, y tenemos el encendido manual y el encendido por interruptor. Es de tres posiciones. Tenemos el control remoto y el módulo Wi-Fi. En el módulo Wi-Fi podemos destapar esta tapita, podemos observar el módulo Wi-Fi, que es para conexión de Google Home, Alexa, o por medio de encendido del celular. y el cargador respectivo. Gracias.